y eso es cómo están espero que estén bien y pues bueno el día de hoy les vengo a mostrar un nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar cómo crear botones un pdf interactivo y pues botones prácticamente que vayan no sé del índice por ejemplo aquí que éste esta imagen al darle clic en el pdf me lleve a la página de donde se encuentra este artículo que es samsung galaxy s5 como ven se encuentra en la página siguiente y estas también no estos tres enlaces también voy a enseñarles cómo crear hipervínculos para que el texto selección para que un texto también tenga botón y al darle clic pues también te lleve a lo mejor una página o una página externa como puede ser un vídeo de youtube y pues bueno primero que nada pues tenemos que tener nuestra publicación ya terminada únicamente para poner los enlazos aquí como ven yo tengo la mía ya está toda pues hecha ya está toda armada maquetada entonces pues bueno vamos a empezar por ejemplo como les decía aquí en el índice quiero que el índice pues tenga los botones interactivos que darle clic en la imagen pues me lleve a la página del artículo entonces pues vamos a empezar con esta imagen que es la principal primero pues vamos a ver qué es lo que tiene qué página es a la que quiero llegar es la 4 aquí está la 4 y pues bueno entonces vamos a darle clic en la imagen vamos a dar en el panel hipervínculos antes que nada les recomiendo que lo cambien acá en su panel seguramente va a tener como esenciales o nuevo en cs6 dependiendo qué versión tenga a lo mejor tiene cs5 no sé algo así les recomiendo que lo cambien a pdf interactivo o interactive por pdf entonces pues bueno yo ya lo tengo aquí tengo mi panel de pdf interactivo en el cual voy a poder crear pues muchas cosas no publicaciones digitales más que nada entonces pues bueno vamos a seleccionar la imagen vamos a dar en hipervínculo ya seleccionar la imagen y vamos a darle aquí en este botón crear nuevo hipervínculo y me va a salir esta ventana en esta página voy a tener que darle pues qué tipo o hacia dónde quiero que dirija este link o este vínculo pues entonces yo voy a darle a la página le voy a dar que en el documento pues en el mismo en el que estamos trabajando y pues en la página como era la 4 vamos a darle la 4 aquí son las apariencias del botón yo les recomiendo que lo obtengan como invisible porque si lo ponen invisible va a generar un un rectángulo un contorno a este a esta imagen y no no quiero que se vea ese contorno aquí si lo alcanzan a ver este contorno negro cuando lo desactivo pues ya ya no está ese contorno no 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 me gusta si ustedes se lo quieren dejar pues bueno hasta aquí también le pueden cambiar el contorno pero pues yo se lo voy a quitar y pues esto vamos a dejarlo pues igual esto pueden es como que el efecto que va a tener el botón yo lo voy a dejar así en none le voy a dar ok y lo mismo para las siguientes páginas para las siguientes imágenes perdón el htc one mcm8 pues es el artículo de al lado entonces pues este no va a tener como que o no van a notar como que el hipervínculo pero aún así vamos a hacerlo es la página la 3 vamos a darle ok aquí igual es la página ah pues aquí ya tengo las imágenes la página 6 vamos a darle un nuevo hipervínculo página 6 ok y lo mismo para esta que es la página 7 nuevo hipervínculo página 7 ok y lo que les decía de que podemos crear textos por ejemplo aquí mi artículo pues bueno ya después de leerlo todo al final dice más información aquí este este color y este subrayado yo lo cree le cambié el color de la fuente ustedes se lo pueden cambiar por otro y le puse el subrayado que es este para que se note la diferencia entre un texto y un enlace ustedes pueden dejarlo o pueden hacerlo a su gusto seleccionamos el texto aquí en este caso vamos a dar nuevo hipervínculo igual y vamos a dar que el enlace ahora vaya a una página de internet que va a ser google por ejemplo vamos a darle ok y en estas imágenes que yo tengo que tienen el icono de un reproductor como si simularase el de youtube pues bueno ustedes ya les enseñare en otro video como poner los videos directamente aquí en el pdf pero pues bueno yo me voy a enfocar únicamente en los botones en los enlaces aparte de que pues bueno incluir los videos pues si se ve muy bien en el pdf final pero pues a mi no me gusta porque hace el archivo más pesado entonces pues bueno vamos a darle aquí enlace nuevo obviamente no tengo la dirección exacta ahorita de este video vamos a darle ok bueno vamos a ponerle ur igual y la dirección le va a poner youtube.com le voy a dar ok y pues bueno estos botones que ven los que las flechitas son como que navegadores y pues bueno para crear estos botones yo los creé en las páginas maestras así que me voy a las páginas maestras aquí están para crear estos botones de navegadores voy a tener que irme al panel de botones y formularios si no me equivoco así dice en español es este como yo ya lo tengo pues bueno voy a nada más voy a enseñarles rápidamente para crear este botón vamos a tener que seleccionar aquí botón el nombre pues le pueden dar el que sea evento al hacer clic es decir lo que va a pasar cuando alguien haga clic en este botón la acción aquí yo ya la tengo pero la acción es aquí en este signo de más y aquí le vamos a dar a ir a la página anterior como yo ya la tenía pues se hace se hace dos pero pues es nada más para enseñarle igual pasa lo mismo con este botón que va a ir hacia la página de adelante le vamos a dar botón el nombre que ustedes que quieran el evento al hacer clic lo que va a pasar al momento de hacer clic acción nueva ir a la siguiente página que es este y como ya lo tengo igual se crea otra vez yo los creé en las páginas maestras porque de esta forma pues los botones van a estar ya en todas las páginas y con la misma acción entonces pues bueno no tengo que preocuparme por esto entonces pues ya tengo mi pdf interactivo mis mis botones interactivos que son muy sencillos pero que son como que los más básicos y los más usados vamos a exportar el pdf le vamos a dar en archivo exportar ahorita lo voy a guardar en el escritorio y aquí lo voy a dar en pdf interactivo le voy a dar ok por último voy a guardar este pdf que se llama revista está en el escritorio lo voy a dar guardar y a todo esto le doy que es ok ah bueno aquí depende ustedes como crearon sus imágenes yo creé mis imágenes en CMYK lo cual no debió haber sido porque pues es una publicación digital entonces pues las imágenes o la resolución debería ser de 72 yo lo voy a dejar en 300 porque mis imágenes son CMYK las de ustedes deben ser RGB a menos que vaya a ser para imprimir en este caso si va a ser 300 de resolución de ppi bueno yo le voy a dar ok aquí ya me está generando el pdf se está tardando un poco y ahí está ahora vamos a ir al escritorio bueno aquí ya me lo está abriendo de hecho pero no sé que tiene mi acrobat que no me lo abre entonces voy a abrirlo directamente para que vean escritorio revista y aquí ya tenemos nuestro pdf interactivo aquí como ven yo tengo mi botón como les dije en la página maestra al darle clic en este botón me va a llevar a lo que es la siguiente página que es la del contenido la del índice y aquí como ven pues ya tengo mis enlaces también voy a darle clic aquí más información aquí nada más para que vean le doy ok bueno le doy clic a este botón me pregunta si confío en este archivo le doy permitir y como ven aquí ya me está abriendo la página de google voy a regresar al pdf y aquí en este en el en el índice voy a darle clic en esta en esta imagen que es un botón para que me lleve directamente al artículo del samsung galaxy s5 lo voy a dar clic y aquí está ya me llevó a la página del artículo que está indicando en el índice voy a regresar esta como les dije la página es la de al lado entonces no me va a llevar a ningún lado porque es la página de al lado a estos dos le voy a dar clic y me va a llevar a la página de este artículo me voy a regresar al índice e igualmente le doy clic aquí y me lleva a la página del artículo que es y ahora en este del video de youtube como les dije pues es más que nada lo mismo que todos nada más que que pues me va a llevar a una página externa que va a ser la de youtube aquí a darle clic me abre la ventana de youtube y creo que ya tenía ya hecho puesta el enlace aquí como ven pues es el el video es el video que va acorde a mi artículo pero pues bueno ustedes ya pues lo 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 notarán al momento de ustedes crear su propio pdf interactivo como ven es muy sencillo no es nada del otro mundo y pues nada espero que les haya gustado y si les gustó pues denle like suscríbanse compartan este video y nos vemos en la próxima saludos